Bueno, el campeonato está dividido por zonas, son 16 equipos divididos los más cercanos por su zona. Nosotros jugamos contra Bicet, la UNE, Club La Unión y la Academia, que son de la zona de la SUAI. Los 16 equipos de cada grupo clasificarán los dos primeros, formando así los ocho clasificados y los últimos de cada club participarán en la parte zonal que sería para descender a la Serie B. Partidos de ida y vuelta, el Club La Academia empieza con dos partidos de local y uno de visita en la primera ronda y luego con dos de visita y terminando como local aquí en Girón. Bueno, el club está conformado por una base del año anterior con tres o cuatro nuevos refuerzos que se han integrado y bueno, estamos más sólidos que nunca en realidad. Podemos decir que ha sido el equipo que mejor se ha conformado en todos estos años y con las expectativas de llegar cada vez más lejos en esta vez, buscar una final y por qué no luchar por el campeonato. Bueno, tenemos a Junior Torres que viene de Naranjito, David Barrera también que viene de Guayaquil. También tenemos, estamos en conversaciones con Alexis Cambisaca que solo es uno de los mejores jugadores de Cuenca pero solo faltaría que se dé el finiquito, que se dé el finiquito por parte de un club de la Serie B y yo creo que estaríamos conformando un muy buen equipo. En este caso, Josué Soler se ha integrado al club desde la Liga Venezolana, es un jugador profesional de Venezuela. Él está aquí ya prácticamente un mes entrenando con el equipo y bueno, apostamos todo por él, por la calidad de jugador que es y por lo que puede aportar al club. Bueno, invitar a toda la gente de Girón que acuda este día sábado al Coliseo, apoyar al club, a la academia y el show está garantizado porque se vivirá un partido de fútbol salado muy emocionante contra un rival ya conocido como es Avicet, uno de los mejores equipos de la SUAE. Las expectativas nunca dejan de ser grandes y pues este año aún más se ha conformado un gran equipo. Juanito Quitisac está al mando del equipo, ha reunido un gran grupo de jugadores y pues son grandes las expectativas que se tienen para este año. El partido está previsto para mañana a las 8 de la noche, entonces una media hora antes, 7 y media, pedimos a toda la ciudadanía que se desee incorporar para avanzar, apoyar al equipo del pueblo a las 7 y media donde antes era el Comercial Mora. Bueno, como todos tienen conocimiento, los colores de la academia es el rojo y el negro, entonces si es que todos pudieran acompañar con un distintivo de ese color sería muy agradecido y para que el otro equipo sienta o no sienta quienes están apoyándoles a ellos y pues quien está apoyando al equipo local de aquí de Girón.